Todos tenemos un sueño que en ellos hoy se hizo realidad. Manuel y César nos llevan con su canto natural a volar por las alturas entre monte y quebrachal. Es la música del alma, es el misterio ancestral, con amor va su homenaje y estas ganas de cantar. Azares para el agosto, septiembre con flores nuevas. Mi cielo te ronde azúcar, así es mi tierra norteña. Mi cielo te ronde azúcar, así es mi tierra norteña. El verde de la esperanza, florecen cañabrales. ¡Qué suerte para mis ojos de ver tu cerro y tus valles! ¡Qué suerte para mis ojos de ver tu cerro y tus valles! ¡Volveré Tucumán otra vez a cantar esta sandita que anda por ahí y que de chango solía silbar. Pero no me olvido mi Tucumán, por eso yo te quiero cantar. ¡Viva Tucumán! Tus siestas color naranja, tan dulce como achirata. Y el silbo de los coyullos me van pintando una zamba. ¡Ay mi tierra como te extraño, juguito de mandarina! Por eso la copla dice, el que se va no se olvida. ¡Volveré Tucumán otra vez a cantar esta sandita que anda por ahí y que de chango solía silbar. Pero no me olvido mi Tucumán, por eso yo te quiero cantar.